Hola mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo unos posavasos navideños super bonitos que son como la corona que se pone en las puertas de casa cuando es navidad. Es super bonito y espero que os encante. Los materiales que vamos a necesitar son estos de aquí. Yo voy a estar utilizando lana de algodón de la marca Drops, la gama Muscat en blanco, verde y rojo. Me gustaría un verde más oscuro pero no tengo y el pedido ya lo hemos hecho pero todavía no nos llega. Así que bueno, también necesitarás una aguja lanera, tijeras y un gancho de 3 milímetros. Y eso será todo para el tutorial de hoy, espero que os encante. Vamos a ver cómo se hace. Iniciamos el posavasos por la parte del centro haciendo un anillo mágico de 12 puntos altos. El primer punto alto van a ser 3 cadenas. 1, 2, 3 y ahora vamos a hacer 11 puntos altos más dentro del anillo. Así van a estar los 12 puntos. Cerramos el anillo bien fuerte y ahora nos reenganchamos y unimos aquí con la tercera cadena haciendo un punto raso. Para comenzar la siguiente vuelta. Cortamos el hilo del anillo para que no nos moleste. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos cadena como primer punto alto y ahora aquí en el mismo hueco vamos a hacer otro punto alto. De esta manera haremos un aumento de puntos altos en cada punto alto hasta terminar toda la vuelta. Haremos 2 puntos altos juntos en cada punto alto. Cuando ya tengamos todos los aumentos unimos aquí en la tercera cadena con un punto raso y comenzamos la siguiente vuelta con 3 puntos cadena. Y ahora en el siguiente punto hacemos el aumento. Y vamos a repetir el punto alto y el aumento en todos los puntos hasta terminar la vuelta por completo. En el siguiente punto haremos un punto alto y en el siguiente un aumento. Un punto alto, un aumento y así hasta terminar toda la vuelta. Cuando ya hemos terminado toda la vuelta cortamos el hilo del ovillo y con el nuevo color que viene siendo el color verde. Cambiamos el ovillo. Listo. Vamos a entrar aquí por la tercera cadena y hacemos un punto raso. Y ahora iniciamos nuestra nueva vuelta. Hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3 como primer punto alto. Mientras iremos perdiendo estos hilos por dentro de los puntos. En el siguiente punto alto vamos a hacer otro punto alto. Y ahora en el siguiente vamos a hacer el aumento. 1, 2. Mientras iremos perdiendo los hilos del cambio de color por dentro de los puntos. Y esto es lo que tenemos que repetir. Vamos a tener que repetir los 2 puntos altos y el aumento hasta terminar toda la vuelta por completo. Cuando ya hemos terminado la vuelta anterior, hacemos un punto raso aquí en la tercera cadena. Y vamos a empezar ya con los arcos, ¿vale? Con los volantitos estos, que no sé cómo se llaman. Vale, primero empezamos con un punto bajo. Ahora saltamos un punto alto y pasamos al siguiente y hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Todos obviamente en el mismo hueco. Ahora saltamos un punto bajo. Y hacemos un punto bajo. Vale, y volvemos a empezar. Saltamos un punto alto. Y en el siguiente hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos un punto bajo. Y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y así vamos a ir repitiendo hasta tener toda la vuelta por completo. Bien, así os ha debido de quedar hasta ahora. Cortamos el hilo del ovillo. Nos vamos a la parte de atrás y lo aseguramos con la aguja lanera. Aquí nos enganchamos. Y hacemos un nudo. Perdemos el hilo por dentro de los puntos del tejido y cortamos el sobrante. Bien, y ahora simplemente nos queda pasar el hilo rojo. Vamos a coger un hilo rojo o cinta de raso, lo que más os guste. A mí es que me parece que queda mucho más fino con hilo, pero para gustos están los colores. Y ahora lo que vamos a hacer es... A ver, me voy a arrimar para que lo veáis bien. Vamos a entrar por aquí. ¿Vale? Y si os dais cuenta, esto es un aumento. Vamos a pasar por delante. Y ahora metemos la aguja así. Y ahora saltamos estos dos puntos altos y volvemos a entrar por el lado del aumento. Y pasamos otra vez por encima del aumento. ¿Vale? Saltamos estos dos puntos altos, nos metemos por debajo. Y pasamos por encima del aumento. Y vamos a repetir esto que estamos haciendo hasta dar la vuelta por completo. Ya hemos dado la vuelta completa, así os habrá quedado. Ahora entramos por el centro de los dos puntos que nos han quedado aquí. Metemos este hilo. Y el otro que hemos enganchado al inicio. Y ahora con estos dos hilitos que nos han sobrado, hacemos un nudo. Bueno, un lazo, mejor dicho. Bien. Así nos queda. cortamos el otro hilito para igualarlos y listo y bueno amigos rumis este es el resultado final de nuestro posavasos de corona navideña espero que os haya gustado muchísimo que os animéis a hacer los vuestros y si te ha gustado no olvides dejarme un like y un comentario y si todavía no estás suscrito suscríbete activando la campanita para que youtube te notifique cada vez que subamos contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y si me quieres dejar un mensajito me lo dejas en instagram y te contestamos lo antes posible muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final del vídeo nos vemos en el siguiente adiós